La plantilla con uno en el estadio Antonio Puchades, el campo principal de entrenamiento de la Ciudad Deportiva de Paterna. Y en la puerta, un espía. Una furgoneta oficial del rival de mañana, del Levante Unión Deportiva. No es normal ver una furgoneta oficial del equipo rival de la ciudad en el parking de la Ciudad Deportiva de Paterna.